Música Vémonos de corazón No de labios ni de oídos Vémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre preparados Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre preparados Música Dios no escucha tu oración Dios no escucha tu oración Si no estás reconciliado Dios no escucha tu oración Dios no escucha tu oración Si no estás reconciliado Música 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 de corazón no de ladios ni de oídos para cuando Cristo venga para cuando Cristo venga nos encuentre preparados para cuando Cristo venga para cuando Cristo venga nos encuentre preparados como puedes tú orar enojado con tu hermano como puedes tú orar enojado con tu hermano Dios no escucha tu oración Dios no escucha tu oración si no estás reconciliado Dios no escucha tu oración Dios no escucha tu oración si no estás reconciliado tú oración enojado con tu Señor 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 si no estásuchar